¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy finalmente volvemos con los easter eggs. Perdónenme por no traerlos desde hace tanto, pero es que estaba ocupado en muchos otros proyectos. Pero bueno, por fin volvemos con esta gran serie y cabe recalcar un gran saludo a Magela Martínez Cruz, mi hermano, que ha sido básicamente el motor de esta serie. Que está video tras video tras video dándome easter eggs y así he recopilado los mejores para este capítulo. Y es que es la semana 5, pero en realidad viene siendo como la semana 4987. Entonces, pues no sé qué hacer, pero el caso, no dilatemos más esto y vamos a ello. Y comenzamos el top con un easter egg que me dio el buen Magela. Y es que en la misión un tiro, un muerto, específicamente en la parte del tiro a Zakaev, si buscamos bien, encontramos a Makarov y a Yuri. Para los que hayan visto mi cronología de Call of Duty y los que hayan jugado Modern Warfare 3 en general, entenderán el porqué de la aparición de estas dos importantes personalidades. Algo curioso es que aquí Yuri aparece como aliado, y si le disparamos perderemos la misión por fuego aliado. Y lo más importante, y es que si tenemos el buen tino de dispararle a Zakaev y luego a Makarov, desbloquearemos el logro paradoja temporal, Time Paradox, ya que evidentemente habremos roto la línea temporal, completamente. Bueno, muchas gracias Naranjito por permitirme participar en esta nueva sección de Asterix. Bueno, empecemos. La salchicha que habla Call of Duty Ghost, en uno de los mapas multijugador llamado Striquezone, podremos encontrar una esquina y en ella un póster de una salchicha caricaturesca, a simple vista parece normal pero si la golpeamos en lados determinados ésta empezará a hablar y a decir cosas distintas y graciosas, sin dudas muy divertido este easter egg. ¡Soy el gran destructor del hambre! ¡Que no se te olvide probar mi famosa salsa! Y continuamos con un easter egg que va por la misma línea de las paradojas temporales, y es que en la misión, otro día la misma mierda de Modern Warfare 2 remasterizado, específicamente en la parte en la que tenemos que comenzar la prueba, podemos ver al general Shepard, y podemos hacer más que solo verlo, podemos dispararle y matarlo, y si lo hacemos, si bien perdemos por fuego amigo, ganaremos el trofeo paradoja preventiva, ya que aquí habría acabado el juego amigos, no les hago más spoilers, porque estamos en medio de la campaña aquí en el canal, pero los que ya lo han jugado, ya saben por qué es esta paranoia preventiva. Desobedecer al comisario, en la primera misión de la campaña rusa de Call of Duty 2 en la sección de entrenamiento, si nos vamos a un costado del mapa, y disparamos a los cascos en vez, de ir al campo de batalla no mataran ya sea por traidor o distraído, y si le disparas al maniquí el comisario, empezar a regañarte es algo bastante curioso y gracioso, bueno pasemos al siguiente puesto. No salimos de Modern Warfare 2 Remasterizado, ya que en la misión No Rushan, después del primer tiroteo y de subir las escaleras mecánicas, tenemos la opción de devolvernos y cerca del detector de metales, encontrarnos a nuestro camarada Yuri en el suelo, reitero, los que hayan visto mi cronología de Call of Duty lo entenderán. La caída del equipo Granite, bien en la misión de Call of Duty Modern Warfare 3 llamada Tierra Calcinada, nuestro objetivo será salvar y localizar a Alina Borshevsky, antes de eso se presenta una serie de evento, y en uno de ellos la caída del equipo Granite, bueno lo curioso es saber que paso con ese equipo, y pues como pueden ver al final con una serie de mods, solo se puede observar una explosión, el juego no debe estar detallado de punta a punta, pero posiblemente en su remasterización se sepa lo que les paso realmente, bueno vamos con el siguiente puesto, y por qué no, que veémonos en Modern Warfare 2 remasterizado, en la misión otro día la misma mierda, la del easter egg anterior, pero aquí la cosa cambia, ya que en cierto lugar de la base, nos encontraremos con un Barret calibre 50 con 3 balas en el cargador, exactamente para que le disparemos a los 3 payasos que hay repartidos por el mapa, y una vez les damos, se nos dará el logro escuela de payasos, es algo la verdad bastante curioso, oso de peluche gigante, bueno en el mapa arcade en del modo supervivencia, si activamos modo espectador o si jugamos en tiempo real, en el centro comercial encontraremos una sección de negocios de cocina, y en este mismo en el mostrador, podremos ver a un oso gigante sentado en una esquina, sin dudas uno de los pocos yastered que se pueden encontrar fácilmente, bueno pasemos al siguiente puesto, la extraña vaca del establo, bueno en la primera misión del Call of Duty alianza ofensiva, luego de recibir varios objetivos dados del sargento Modi y el capitán Foley en el campamento, tendremos que salirnos del mapa ya sea a través de comando, mocho glitches, y en uno de los establos podremos encontrar una vaca atada en la oscuridad, un easter egg bastante interesante y curioso, bueno pasemos al siguiente puesto, y para terminar vamos con un easter egg archiconocido, pero no por eso menos épico, al final de la campaña de mod de Black Ops 2, encontramos una cinemática escondida, en la que Frank Woods y Raúl Menéndez hacen parte de Avenger Sevenfold, la banda de heavy metal que colaboró con Activision y Treyarch, para hacer por ejemplo, el tema principal del mapa Origins, Shepard of Fire, y aquí interpretan la canción Carry On, en una muy divertida escena, donde los personajes que se odian durante la campaña, bailan juntos y pasan todos un buen rato, y por cierto, ultra recomendada, la banda Avenger Sevenfold, son de lo mejor, Bueno hasta aquí llego con mi participación, nuevamente doy gracias a Naranjito, por permitirme estar aquí, muchas gracias por el apoyo, y los dejo con Naranjito, nos vemos amigos. Y bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, muchísimas gracias a mi compañero, Mundo Warfare 3, por su colaboración en este video, aportó con easter eggs, muy buenos, muy interesantes, y evidentemente los presentó, espero que se pasen por su canal, que le den la oportunidad, que vean que ha sido videos, excesivamente interesantes, muchísimas gracias Majela, un saludo, esto es por ti, gracias por los easter eggs, y pues nos vemos mañana amigos, chao chao.